Gracias a todos los ministros de la Cámara de Diputados. Nosotros somos todos los que nos han hecho un reto. Zafir Pifuita, ministro de Justicia, Fiscal Nacional del Ministerio Público, Jorge Abot, y todos los que nos han hecho un año que nos han hecho un año que nos han hecho un año. Nosotros hemos hecho un parlamentario y hemos hecho un año que nos han hecho un año. El que yo me refiriera a eso en una sesión de la Cámara de Diputados, teniendo conocimiento de que se estaba haciendo esta investigación, sirve para desmentir que ese año es un año que nos han hecho un año. Este informe no estaba en conocimiento ni en las manos del Ministerio de Justicia. Las palabras del señor Zafir, lamentablemente, lo único que hacen es mostrar su incapacidad de reconocer sus errores. Todos cometemos errores. Y sería bueno que el señor Zafir, cuando ha sido tan desmentido por todos los hechos en forma contundente, reiterada, pudiera disculparse. Si no lo hace, la opinión pública podrá tener claro si es o no una persona creíble. El 24 de octubre del año pasado, en la comisión de familia, el ministro dijo exactamente lo contrario. Se les hizo ver un video donde declara haber ido a las oficinas de la PDI y donde el director de la PDI le mostró parte del material de la investigación criminal, cuestión que, además, no corresponde para transmitir sino a aquellas personas que son intervinientes en los procesos judiciales. Las afirmaciones del diputado Zafiro son graves, pero ellas han quedado definitivas y totalmente desmentidas. Y yo no quiero seguir ayudando a darle tribuna al diputado Zafiro. Estoy más preocupado de los contenidos de estos informes que recién ahora estamos conociendo y estamos trabajando intensamente y en forma transversal con todos los sectores, los que quieren trabajar por esto y no desde la atalaya de la crítica. Queremos trabajar con los que están comprometidos por resolver estos problemas, más que con criticarlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!